Y el tema inspirado en estos paisajes de aquí del sur de Chile Que el Tehué mía al caraván Al caraván de los llanos Conseguí tu primo al sur No olvidado sus costumbres Siendo su mayor virtud Se comportó original Canta y habla como tú Un mismo idioma y raíces De un continente común De mañanita su canto deja escuchar Canta y vuela sin cesar Alegrandonos la vida Muy vigilante Advierte que hay alguien más Que el Tehué mía al caraván Paisano de mi provincia De mañanita su canto deja escuchar Canta y vuela sin cesar Alegrandonos la vida Muy vigilante Advierte que hay alguien más Que el Tehué mía al caraván Un paisano de mi provincia Y hablando de al caravana Al caraván compañero Que vives llorando amores A la orilla del camino Nunca le digas a nadie Que por culpa de mi amada Yo también llore contigo No le cuento No le cuentes al barranco Ni a las flores del camino Que el llanto regó su huella Cuando quise retenerla Para no ir de olvido No llores mi al caraván Que ellas no valen la pena Si el tiempo cura el dolor Vamos a llorar los dos Buscando otra compañera Y este que dice sí Es Fernando Tobar En un verde chaparral Me paré para escuchar Un al caraván cantar Y lo quise comparar Con la propia vida mía Al ponerme a contemplar La tristeza que tenía No llores mi al caraván Sigue cantando Como el carajo en sequía Si el carajo borra la lluvia Y así arrancarme del pecho Mi al caraván Esta gran melancolía No llores mi al caraván Sigue cantando Como el carajo en sequía Si el carajo llora la lluvia Tú llorarás la alegría Y así arrancarme del pecho Mi al caraván Esta gran melancolía